Garantizo salud para todas y todos en todos los rincones del Estado. Con las unidades móviles de atención habrá médicos, medicinas y análisis para las familias por lejos, por lejos que vivan. Armenta eliminó el Seguro Popular, reprobado. Después pusieron el Insabi, reprobado. Después el IMSS Bienestar, reprobado. Viene mi turno a batear, porque sin importar donde vivas tendrás un médico y medicinas a la mano. No solo te vamos a curar, vamos a prevenir que te enfermes. Con Rumbo Seguro, tú y tu familia estarán mejor. Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición Mejor Rumbo para Puebla.